Nosotros tenemos el sueño de unir todo el continente americano en un auto. El sueño es recorrer del extremo sur, Ushuaia, hasta Alaska. Y empezamos hace tres años el recorrido en un auto que lo camperizamos, un Megane del año 99, que lo adaptamos para poder viajar en él. Y recorrimos hasta el momento cinco países, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil. A raíz de la pandemia volvimos a Argentina y en este momento estamos recorriendo todos los lugares que nos quedaron pendientes la primera vez que recorrimos el país, hasta que se abran las fronteras. ¿Originariamente de dónde son? Salimos desde Andacoyo, del norte neuquino. Yo soy nacido ahí. Es un pueblo de 4.000 habitantes. Ahí vivíamos y desde ahí comenzó la aventura. De ahí nos fuimos a Ushuaia y ahí empezamos siempre rumbo norte. ¿Cómo nace la idea, primero, de adaptar el vehículo para esta aventura? Bueno, nuestro sueño era viajar, no importaba cómo ni con qué. Habíamos comprado unas mochilas, íbamos a salir con mochilas, hasta que el auto llegue a nosotros porque era de mi papá y nosotros lo necesitábamos para trabajar. El día que nos dimos cuenta que el auto se podían inclinar los asientos, dijimos acá podemos poner un colchón y nos podemos ir a viajar en el auto. Así que en ese momento empezamos a reprogramar todo nuestro viaje y a acomodar el auto para poder vivir en él. ¿Y cómo es eso, el día a día? ¿Ir a distintos lugares? ¿Cómo se para comer, dormir y demás? Bueno, vivimos el día a día, trabajamos con artesanías, nos solventamos con artesanías, entonces dividimos nuestro tiempo entre conocer y trabajar. Hay momentos que tenemos que estar ofreciendo nuestras artesanías y hay momentos que nos permitimos para conocer los lugares. Es muy lindo este estilo de vida porque nos permite no tener rutinas y conocer diferentes lugares, despertarnos en diferentes lugares y estar en constante contacto con culturas nuevas, con costumbres nuevas, que es lo que más nos gusta. Recién nos decías que se tuvo que llamar un poco por el tema de la pandemia. ¿Cómo fue ese momento? ¿A dónde los encontraba? Bueno, entramos de Uruguay a Argentina en marzo del 2020 con la idea de visitar a la familia, 15 días a la familia de Mica, que es de Provincia de Buenos Aires, y 15 días a mi familia que está en Neuquén, porque ya después nos íbamos rumbo norte, Bolivia, Perú, Ecuador, y no sabíamos cuándo íbamos a volver. Entonces nos agarró la pandemia en Buenos Aires, estuvimos tres meses en Buenos Aires, cuando vimos que iba para largo, sacamos el permiso para volver a Neuquén, y ahí estuvimos todo el tiempo, en los tiempos más estrictos, ¿no? Hasta que podemos volver a salir. Y ahora en Catamarca, ¿cómo nace la idea de llegar aquí y qué lugares vas a ir portando? Bueno, entramos a Catamarca recién, no la conocíamos. Así como te decía recién, la idea es visitar lugares que no habíamos visitado en la primera vuelta. En el 2019 habíamos visitado lo que es Londres, Belén, Santa María, pero no habíamos pasado por este lugar, o por esta ruta, entonces ahora aprovechamos, ya que vamos para Santiago, aprovechamos a visitar esta parte de Catamarca que es nueva para nosotros. ¿Qué impresión tienen de la provincia? Nos hablaron muy bien, recién llegamos, entonces no podemos sacar nuestras propias conclusiones, pero con los viajeros que hemos hablado, lo que todos nos dicen es la calidad de la gente es muy buena, así que venimos con esa expectativa, ¿no?, de ver con qué nos vamos a encontrar. Ahora en Catamarca, próximamente Santiago del Estero. Tal cual, ahora nuestro destino es Santiago del Estero y Santa Fe, porque son las dos provincias que nos quedan para completar Argentina. Estamos muy próximos, ya la etapa primavera, verano, ¿tienen pensado algo ya para fin de año? En realidad no, es el día a día, hacemos planes más o menos, pero todos los días nos sorprendemos y vamos fluyendo con lo que nos pasa. Pero no queríamos que nos agarre el verano, verano, en Santiago, porque nos cuentan que hay mucho calor. ¿Y cómo es eso, el día a día? Es decir, nos comentaba él, despertarse en distintos lugares, sin una ropa de fruta, ¿cómo? Bueno, es diferente, es un estilo de vida muy diferente, pero que nos gusta, también hay que adaptarse, porque es un sub y baja de emociones y de cosas que te van pasando. Pero, por ejemplo, hoy nos despertamos en un pueblito, buscando un baño, porque es lo único que no tenemos en el auto, porque tenemos cama, cocina, agua, pero no tenemos un baño. Así que, enseguida charlando con la gente, nos ofrecen agua caliente, digamos, tenés ese contacto con la gente por el hecho de vivir afuera, en realidad. Así que es lindo. Como decía, el tema del calor, ¿cómo fue el tema del frío, las lluvias? ¿Cómo es eso, viviendo en la lluvia? Bueno, en realidad estamos un poco acostumbrados, porque ya vivíamos en un pueblo de cordillera, donde cae nieve y hace frío, así que el frío es como que es más amigable para nosotros. Y adentro del auto, a la hora de dormir, tampoco se siente mucho, porque está aislado, y le ponemos en las ventanas aislantes, también, entonces no pasamos frío. Y nos abrigamos y salimos, no nos es problema. Por ahí nos da un poco más de impresión el calor. Recién nos decías, ¿adaptado para poder cocinar, autosolventarse durante la actividad? ¿Qué es así? Sí, nosotros tratamos mayormente de cocinarnos, como cuando vivimos en una casa, nos hacemos nuestra propia comida, pero siempre tenemos la chance de probar los platos típicos del lugar y compartir la cultura también del lugar. Para irse allá, ¿no llevan contabilizados? ¿Cuántos kilómetros van haciendo a lo largo de esta aventura? Y más o menos, un poquito más de 30.000. ¿30.000 kilómetros? Sí, ya podríamos haber llegado a Alaska, si íbamos derechito, pero bueno, nuestra ruta es como un rulo, así que... ¿Y el auto se comporta bien? ¿Tiene algún problema mecánico? ¿Qué pasa en esos casos? ¿Qué hay algún problema mecánico? Bueno, es muy mañoso. Se llama Megancete el auto. Ah, bien. Es muy mañoso, así que se vive rompiendo, pero de las experiencias malas, nosotros sacamos muchas buenas. Conocemos mucha gente que nos apoya con esta aventura y bueno, también es un desafío, porque se rompe el motor, se rompe algo grande y tenemos que desenvolvernos, sacar todo lo que sabemos hacer, digamos, para solucionarlo. Por último, ¿cómo se nos puede ayudar? ¿Cómo hace la gente para contactarse con ustedes? Bueno, estamos iniciando un canal en YouTube, que se llama Viajando para Vivir. Entonces, si se suscriben al canal, ahí nos dan una manito y nos ayudan un montón. Y también si nos encuentran en la calle, estamos ofreciendo nuestras artesanías y postales, las fotos que vamos sacando de los diferentes lugares, de los paisajes. Así que también... ¿Algún contacto, teléfono, Facebook, Instagram? Bueno, sí, somos Viajando para Vivir. Estamos en Instagram, en Facebook, también en YouTube. En la descripción de los videos siempre ponemos todos nuestros contactos, el email, el WhatsApp. Hay muchas formas de poder llegar a nosotros. Así que... Bienvenidos. Como Viajando para Vivir nos encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!